Hola, bienvenidos al Mundo de Lina. El día de hoy les traigo una receta deliciosa, es un hot dog gourmet. Estos son sus ingredientes. Este es un video muy especial porque es un colaborativo con mis amigas del grupo YMC por el Día de la Madre. Vamos a iniciar en una sartén. Vamos a poner un poco de mantequilla o el engrasante que ustedes quieran. Salchichas botaneras, sabor ahumado o tocineta en el caso de que no las tengan. Vamos a agregarle también un poco de cebolla morada o blanca, la que ustedes deseen, si no les gusta pues no le ponen. Le vamos a agregar, para darle ese color como caramelo, un poquito de azúcar para que le dé un sabor espectacular y realce más su olor. Luego que esté ya transparente la cebolla, vamos a proceder a agregarle un poco de pimiento morrón, que le da un sabor riquísimo. Cada ingrediente, si a ustedes no les agrada, pues lo pueden suprimir, pero deseen la oportunidad de probarlo. Un poco de pimienta para que realce el sabor de nuestro guisado. Luego le vamos a poner un poco de tomate y vamos a dejar que se haga ese delicioso guiso, ahogadito. Va a quedar deliciosísimo y para chuparse los dedos. Mírenlo, esto es delicioso y no se lo imaginan lo rico que sabe ya preparado todo, todo jugado. Bueno, aquí le vamos a agregar el toque secreto. Le vamos a poner queso mozzarella y miren cómo se funde. De verdad que da muchas ganas de comérselo y hambre, ya me dio solamente mirándolo. Está buenísimo. Para preparar esto para nuestras mamás con una peliculita, ponemos a sofreír las salchichas de las que ustedes decidan, de las que a ustedes les gusten. Yo estoy ocupando ahorita unas salchichas con un leve sabor ahumado. Ustedes le dan el punto de cocción que a ustedes les agrada y me gusta que queden bien doraditas. Una vez que nuestras salchichas ya están listas, vamos a utilizar pan de hot dog de la marca que ustedes decidan y le ponen los signetes que ustedes prefieran. Yo en este caso estoy poniendo mayonesa, luego voy a proceder a poner mi salchicha. Acuérdense que ya todo está listo. Solamente ahorita vamos a hacer el proceso de armado o emplatado. Le voy a poner mermelada de piña o salsa de piña. Ustedes la pueden hacer casera o simplemente diluyen un poquito de mermelada con agua y le sale así esa con textura líquida. Le vamos a poner el guisadito que hicimos anteriormente en la sartén y procedemos a agregarle mostaza y las salsas que a ustedes más les agraden. Es ese sabor agridulce. Luego le vamos a agregar un poquito de papitas, pero yo las trituro con las manos para que dé ese crunch. Pero al mismo tiempo con el dulce queda buenísimo. Le voy a poner un poquito de katsu o salsa de tomate, como ustedes gusten decirle. Y esta es una comida deliciosa con una película con mamá en su día, todos arrunchaditos consintiéndola. Y está buenísimo para chuparse los dedos. Así que si te gustó, manitos arriba y suscríbete.